Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a la edición correspondiente a este primer día hábil de la semana en su noticiero El Vocero Tributario. Mucha información que hemos preparado para ustedes. Hablaremos sobre la RND que amplía el plazo para el envío de la información por contribuyentes que se dedican a la actividad de la construcción. Desde la tierra andaluz les contaremos que la capacitación realizada el fin de semana a profesionales del área contable sobre la normativa tributaria concluyó con éxito. Buenas tardes, amigos. Además, seguiremos informando respecto al virus del COVID-19, más infectados y nuevas medidas. Quien les habla, Jessy Miranda, junto a Verónica Tapia, les estaremos desarrollando estas y otras noticias. A continuación, nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicios de Impuestos Nacionales prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo para el envío de la información por contribuyentes que realizan la actividad de la construcción. La Administración Tributaria da capacitación virtual a 311 auditores y contadores en Tarija. Tras el fracaso del diálogo con el Magisterio, el Ministerio de Educación declaró que no habrá reprobados este año. Cuatro sectores se movilizarán mañana en rechazo de las clases virtuales y por la renuncia del ministro de Educación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El primer caso del nuevo coronavirus en Bolivia se reportó el 10 de marzo de este año. Desde esa fecha, el Gobierno Nacional tomó medidas para evitar la propagación masiva de la pandemia en el país. En ese contexto, dispuso la aplicación de la cuarentena rígida desde el 22 de marzo de 2020 y la cuarentena dinámica a partir del 1 de junio pasado. Estas medidas afectaron el normal desarrollo de las actividades económicas en Bolivia, entre ellas la construcción de bienes inmuebles. Por ello, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió una resolución normativa de directorio que beneficia a ese sector con la ampliación del plazo para el envío de información. Para que nos dé detalles sobre este tema, hemos invitado al estudio del vocero tributario al gerente general de la Administración Tributaria, licenciado Rubén Darío Tabata Justiniano. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente, licenciado. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Queremos destacar esta vez el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para prevenir y trabajar en conjunto con los contribuyentes por el problema que tenemos con el coronavirus. Es por eso que se decidió el Servicio de Impuestos Nacionales prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2020 el plazo para el envío de la información por contribuyentes que realizan la actividad de la construcción de bienes inmuebles con vencimiento en los meses de marzo a diciembre del 2019 y enero a noviembre del 2020. Esta ampliación está contemplada en la resolución normativa de directorio número 102.00015 publicada por la Administración Tributaria el 9 de julio del 2020 en su página web www.impuestos.gov.bo y en medios de comunicación masivos. Además, en la mencionada resolución normativa de directorio, se puede encontrar en las cuentas de Impuestos Nacionales, Facebook, Twitter e Instagram. Licenciado Tabata, ¿cuándo ofenecía ese plazo? El plazo para cumplir con esta obligación tributaria ofenecía el 31 de julio de este año. Sin embargo, el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por el tema de la prevención de la expansión del coronavirus en Bolivia y es uno de los sectores en los cuales ha sido más golpeado por lo cual hemos identificado esa problemática que tiene este sector y es por eso que se ha tomado esta decisión. Además, quiero hacer notar que esta es la segunda ampliación que el Servicio de Impuestos Nacionales da este año al sector de la construcción de bienes y muebles. El primer plazo fenecía el 28 de febrero del 2020, pero las autoridades han autorizado una primera ampliación después del análisis técnico que se hizo hasta el 31 de julio. Ahora, con la segunda ampliación, el sector de la construcción de bienes y muebles tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2020. Para concluir con la entrevista, licenciado, ¿qué clase de información deben enviar estos contribuyentes? La resolución normativa de directorio 101-800-00036, reglamentación para la preparación y envío de información por los contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes y muebles fue emitida por el anterior gobierno el 21 de diciembre del 2018. Estos contribuyentes son las empresas unipersonales y personas jurídicas que en calidad de contratista o constructor realizan actividades de construcción de bienes y muebles de viviendas unifamiliares, edificios comerciales, edificios habitacionales, edificios mixtos, condominios, organizaciones, hospitales, colegios, escuelas, hoteles, universidades, complejos, centros deportivos, puentes, carreteras y represas. Estos deben enviar a Impuesto Nacional información sobre la construcción de cada bien y mueble que realicen en su propiedad o, para terceros, respecto a las características y costos de la construcción de bienes y muebles. Reitero, para que quede claro, esta solicitud de información fue emitida por el anterior gobierno en diciembre del 2018 y en esta nueva gestión gubernamental nosotros ya hemos hecho dos prórrogas que benefician al sector de la construcción de bienes y muebles. Bueno, como siempre, licenciado, es un gusto tenerlo en los estudios del vocero tributario. Tal vez alguna recomendación final, algunas palabras que quiera darlas a conocer a nuestros contribuyentes. Agradecer a todos quienes están poniéndose siempre al día en las noticias que transmitimos desde la Casa de los Bolivianos, que es el Servicio de Impuestos Nacionales y reiterarles de que el presidente y toda la administración, la nueva administración de este gobierno está para trabajar lado a lado y en apoyo del contribuyente. Es por eso que estamos analizando sector por sector para poder ir acompañando a la reactivación de la economía de nuestro país y apoyar a la sociedad para que siga adelante, siga generando trabajo y siga apoyando al crecimiento de nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias por la información. Ya saben, queridos oyentes, el Servicio de Impuestos Nacionales prórrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo para el envío de la información por contribuyentes que realizan la actividad de la construcción de bienes y muebles con vencimiento en los meses marzo a diciembre de 2019 y enero a noviembre de 2020. Quienes deseen consultar la resolución normativa de directorio número 10-20015 pueden ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales www.impuestos.gov.bo o a las cuentas que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene en Facebook, Twitter e Instagram. El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la gerencia digital Tarija, capacitó por Internet a 311 auditores y contadores públicos acerca de las medidas de alivio tributario dispuestas por el Gobierno Nacional por la presencia del coronavirus en el país. La capacitación se llevó a cabo el 11 de julio e incluyó información sobre el contenido del Decreto Supremo 4198 sobre las medidas tributarias de urgencia y temporales durante la emergencia nacional por el COVID-19 y el Decreto Supremo 4249 acerca de la prórroga del plazo del impuesto sobre las utilidades a las empresas. Además, la capacitadora del Servicio de Impuestos Nacionales, GELI España, proporcionó información sobre otros temas tributarios como la presentación de los estados financieros. Agradecerle por el tiempo que ha diseñado para capacitarnos al Servicio de Impuestos Nacionales por la preocupación constante que tienen. Primeramente, agradecerle por la capacitación que nos está brindando. Licenciada de España, bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedica en fin de semana. Muchísimas gracias, licenciada. Saludos desde Santa Cruz. Por supuesto, por las intervenciones hemos visto que nos han, se han conectado personas de otras ciudades también. Por supuesto, bienvenidos. La Administración Tributaria de la Unidad Servicio del Contribuyente, que es donde yo represento, tiene publicada en la página principal de Impuestos Nacionales los diversos cursos de capacitación que se dan en toda la semana, todos los días, todos los horarios y diferentes temas. La gerente de la distrital Tarija, María Elena Ramallo, agradeció por su participación a los auditores y contadores públicos y recordó que el nuevo enfoque de la Administración Tributaria es la transparencia institucional. Ponderó además el uso del Internet como herramienta de capacitación, sobre todo durante la cuarentena por el COVID-19. Pero yo creo que ha sido de mucho conocimiento para todos porque a veces salen las resoluciones administrativas y uno las lee muy a la carrera, pero ya cuando te las explican y te dan un curso de capacitación, claro, como ha dado la licenciada Kelly, creo que es beneficioso para todo el público en general. Quiero agradecerles mucho por su presencia, estamos dispuestos a cualquier consulta en la Administración Tributaria, como ha dicho la licenciada Kelly de España, tenemos medios de línea para que ustedes se comuniquen y también, bueno, si ustedes necesitan algo presencial, estamos en la Administración Tributaria con todos los cuidados de bioseguridad. Por su parte, el presidente del Colegio de Auditores de Tarija, Armin Muñoz, considera oportuna la capacitación del Servicio de Impuestos Nacionales sobre las medidas de alivio tributarios dispuestas por el gobierno y dejó abierta la posibilidad de continuar la coordinación con la Administración Tributaria para llevar a cabo otras capacitaciones virtuales para cuidar la salud tanto de los servidores públicos de la Administración Tributaria como de los afiliados al Colegio de Auditores de Tarija. La verdad es que para nosotros ha sido muy valioso y de mucha utilidad la capacitación que hemos recibido. Veníamos teniendo esa solicitud de parte del asociado, pero bueno, lastimosamente por la situación que venimos atravesando la ciudad de Tarija habiendo salido de dos semanas de encapsulamiento, no fue posible concretarlo un poco antes, pero bueno, lo importante es que se pudo dar, consideramos que ha sido de mucha importancia, como lo digo, y la verdad que el contenido es muy preciso, muy puntual y muy claro, además. Es muy importante eso también. Ahora te presentamos Panorama Social. En otro rubro de las informaciones, tras cuatro meses sin clases en aula por el coronavirus y un galopante conflicto con el Magisterio Urbano y Rural, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que este año no habrá ni un solo estudiante reprobado. Quiero anunciar el apoyo a esos padres y madres de familia que este año no habrá reprobación alguna de ninguna estudiante en los niveles inicial, primario y secundario. Estamos en un contexto difícil. Hay una crisis de salud provocada por el coronavirus. Hay restricciones en la circulación y en este contexto, y además en un contexto de inicio de la educación virtual, no es admisible hablar de aplazos ni de reprobación de nuestros estudiantes. Así que en esta gestión 2020 no tendremos un solo centro educativo clausurado, un solo docente despedido no habrá, y ni un solo estudiante reprobado o aplazado. El ministro Cárdenas lamentó el fracaso del diálogo con los maestros y acusó a la dirigencia del Magisterio de oponerse sin fundamentos sólidos a la modernización del sistema educativo nacional. El Magisterio exige la abrogación del Decreto Supremo 4260 sobre educación virtual y a distancia que Cárdenas presentó el 6 de junio en ocasión del Día del Maestro. La norma y su posterior reglamento dispone cuatro modalidades de educación obligadas por la crisis sanitaria, presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Las clases presenciales en el país se encuentran suspendidas desde el 11 de marzo, cuando comenzaba a propagarse el coronavirus en Bolivia. Pero el gobierno insistió a los profesores poner en práctica modalidades de educación a distancia con el uso de Internet para cumplir con el calendario escolar 2020. La Central Obrera Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia y la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz alistan movilizaciones masivas para mañana en la sede de gobierno. Piden la abrogación del Decreto Supremo 4260 sobre la educación virtual y a distancia y la renuncia del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Los cuatro sectores movilizados suman fuerzas para hacer conocer sus demandas y ser escuchados por el gobierno. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz, Leandro Mamani, aclaró que la protesta no está vinculada con ningún movimiento político y solo apunta a defender la educación pública y gratuita. Y exigimos pues que el ministro abra las puertas de esta cartera de Estado para que podamos sentarnos a dialogar y de esta manera encontrar una solución a esta crisis educativa que se ha dado y que no ha tenido solución durante todos estos años. Es así que nosotros hemos indicado claramente que el día martes de mañana, 14, vamos a participar de la movilización de la Central Obrera Boliviana, pero con una característica particular, es resolución del Consejo, que debamos enarbolar las banderas de la independencia política y sindical, vamos en reivindicación de las demandas que hemos planteado, como son el internet gratuito para todos los docentes, estudiantes. Por su parte, la Confederación Nacional de Maestros de la Educación Rural de Bolivia inició el 10 de julio una marcha de protesta desde la localidad de La Huachaca, municipio de Sica Sica del Departamento de La Paz. La intención de los marchistas es llegar a la ciudad de La Paz este martes para unirse a la movilización de la Central Obrera Boliviana, la Junta de Vecinos del Alto y la Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz. Es tiempo de presentarles las cifras registradas ayer sobre COVID-19. Este 12 de julio, Bolivia contabilizó un total de 48.187 casos de coronavirus confirmados, mientras que el número de nuevos contagios llegó a 987 en ocho departamentos del país, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Este domingo, se reportó en La Paz 337 nuevos casos de COVID-19, en Santa Cruz 275, en Cochabamba 174, en Oruro 85, en Potosí 37, en Chuquisaca 34, en Beni 26 y en Pando 19. Además, se contabilizaron 53 decesos, de ellos 20 en Cochabamba, 10 en Oruro, 9 en Santa Cruz, 4 en La Paz, 3 en Beni, 2 en Chuquisaca, 2 en Taíja, 2 en Potosí y 1 en Pando. En todo el país, el número total de víctimas mortales de la pandemia es de 1.807. Hasta este domingo, el departamento de Santa Cruz llegó a 24.900 personas contagiadas. Luego está La Paz con 6.703, Cochabamba con 5.188, Beni con 4.837 casos, Oruro 1.786, Tarija 1.501, Chuquisaca 1.332 casos, Pando reporta en total de 1.045 confirmados y por último Potosí con 895. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, informó que dio positivo a COVID-19 y sus médicos decidieron internarlo porque empezó a sentir algunos síntomas. Buenas tardes. Quiero informarles que el día de ayer, alrededor del mediodía, comencé a sentir algunos síntomas de cansancio, decaimiento y dolor muscular, por lo que en horas de la noche comencé a hacerme algunos estudios, cuyos primeros resultados han salido positivos para COVID, por lo cual los médicos han decidido que se ha internado para hacer seguimiento de la evolución de estos síntomas. Por lo demás, me siento bien, no he tenido otros síntomas, ni en estos días ni en los días pasados, incluso el día miércoles de esta semana me habían indicado en una prueba privada que me realicé que había salido negativa. De mi parte, voy a estar en permanente contacto con la señora presidenta, con los ministros y con el licenciado Belmartínez, quien será a cargo de la cartera de Economía. Entretanto, duré de mi ausencia para seguir contribuyendo desde mi internación a todos los asuntos del ministerio a mi cargo. Espero, con la bendición de Dios, estar lo más pronto posible dado de alta para poder seguir trabajando y sirviendo al país desde las funciones que me ha encomendado la señora presidenta Janine Aña. La autoridad gubernamental agregó que los médicos recomendaron su internación para hacer el seguimiento sobre la evolución de la enfermedad. Por el aislamiento sanitario de Ortiz, el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Abel Martínez, asumió también las funciones de ministro de Economía y Finanzas Públicas. Por su parte, la presidenta Janine Añez expresó su apoyo a Óscar Ortiz y remarcó que es una autoridad esencial para la reactivación económica del país. Todo mi apoyo a Óscar Ortiz, quien también ha dado positivo al COVID-19. Le deseo una pronta recuperación. Usted es esencial para la reactivación económica del país. Que Dios lo bendiga. Fuerza, querido Óscar, escribió Añez en su cuenta en Twitter. Comunicado. El Servicio de Impuestos Nacionales informa que en cumplimiento al Decreto Supremo número 4276 de 26 de junio de 2020 y resolución ministerial número 255 quebrado 20 de fecha 30 de junio de 2020 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a partir del lunes 13 de julio la atención directa al contribuyente se realizará de horas 7.30 a 16 horas, horario escalonado, con excepción de la ciudad de Santa Cruz, que en dicha resolución determina que el horario de atención se realiza de 8 a 14 horas. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel, debes mantener un metro y medio de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante decreto supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en tres pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El vocero tributario Por determinación del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de La Paz, las actividades públicas y privadas serán suspendidas en la ciudad de La Paz del jueves 16 al domingo 19 por el elevado número de contagios del coronavirus. Además, hasta este fin de semana se analizará la posibilidad de volver a la cuarentena rígida o la aplicación de otras medidas que contribuyan a mitigar el efecto de la pandemia en el municipio. Hay suspensión de actividades públicas y también privadas. Eso va a reducir significativamente la circulación de personas en la ciudad de La Paz, ya sea en el transporte, ya sea en las oficinas o en los lugares comerciales. Esto va a ayudar además a disminuir la cadena de contagios, la velocidad de la cadena de contagios, pero además va a ayudar a que nuestro sistema de salud y el personal médico pueda terminar las adecuaciones que se están haciendo en este momento, como por ejemplo la habilitación del tórax o la habilitación del Hospital del Sur en el Alto. De tal forma que pedimos a todos que se mantengan en sus casas, que aprovechen de estar con la familia, que disminuyamos nuestras actividades al máximo durante estos cuatro días, porque eso puede ayudar significativamente, como digo, a disminuir la velocidad de la enfermedad en la ciudad de La Paz. La Paz flexibilizó la cuarentena rígida el 8 de junio, pero entre las autoridades locales creció la preocupación por el incremento del número de infectados de COVID-19. Por otra parte, el alcalde Revilla indicó que se planteó que el Hospital del Tórax en Miraflores sea habilitado para la atención de pacientes con coronavirus junto al Hospital del Sur en la ciudad de El Alto. Además, se evalúa contratar el servicio de hospitales privados para atender a enfermos con otras patologías, como lo hacen los nosocomios de Los Pinos y La Merced. El gobierno anunció esta mañana que iniciará el proceso de expropiación o intervención de los hospitales Universidad de Aquino, Bolivia en Santa Cruz y de la Universidad del Valle en Cochabamba con el objetivo de reforzar la atención de salud en medio de la pandemia por el coronavirus. El ministro Arturo Murillo explicó que esta decisión se acordó con la presidenta Yanine Áñez debido a que la Caja Nacional de Salud no tiene la capacidad para atender a todos sus afiliados. Vamos a empezar hoy día dos procesos. Uno, de expropiación o de intervención del hospital de Udabol de Santa Cruz que tiene una capacidad de 400 camas y alrededor de 100 terapias intensivas. Y en Cochabamba Univalle tiene una capacidad de más de 120 camas y alrededor de 20 UTIs. Se van a empezar las negociaciones seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios de estos pero no se trata de quitarle nada a nadie. Si se expropia será un precio justo. Será un precio justo. No se le va a quitar nada absolutamente a nadie. Necesitamos salvar vidas. Murillo señaló que este anuncio caerá como un balde de agua fría a los propietarios de esos hospitales pero aclaró que no se quitará nada si no se pagará un precio justo. Justificó la determinación porque actualmente la falta de capacidad de la seguridad social está haciendo que asegurados vayan a hospitales del sistema público y los sature. No es correcto que los que están asegurados estén yendo a ser atendidos en los hospitales públicos y la gente más humilde, más pobre, la que no tiene condiciones de pagar un seguro esté quedando fuera, mencionó. El ministro de Gobierno pidió a las farmacias privadas que no se aprovechen de la crisis vendiendo medicamentos con el precio multiplicado. A los señores de las farmacias estamos en un momento de crisis no se aprovechen de la crisis cuando veamos que están lucrando con la crisis tienen todo el derecho de ganar pero no de robar no le roben al pueblo el pueblo está viviendo más de cuatro meses muchos sin salarios tienen que comprar medicamentos y no es justo que los únicos que no han parado que son las farmacias estén vendiendo medicamentos cinco, seis, siete hasta diez veces más caros que lo normal. Vamos a hacer un rastrillaje hemos hablado con el ministro de mercado de hacer un rastrillaje de hacer operaciones sorpresas y quien esté lucrando le vamos a cerrar el negocio y le vamos a meter un juicio penal porque están atentando contra la salud de la población por favor estamos en un momento de emergencia todos los bolivianos necesitamos cuidarnos los unos a los otros no aprovecharnos los unos de los otros anunció que será un rastrillaje y operativo sorpresa con el objetivo de identificar irregularidades en las farmacias y encerrar el negocio además de iniciar procesos penales a los responsables ahora te presentamos Panorama Político Raúl García hermano del ex vicepresidente Álvaro García admitió en una entrevista realizada en Argentina que el gobierno del movimiento al socialismo intentó darle formación militar a integrantes de los movimientos sociales bolivianos también se intentó hacer formación militar de movimientos sociales pero con mucha irresponsabilidad quienes participaron se sacaron fotos y cayeron denuncias de paramilitarismo de antidemocráticos y hubo que dar marcha atrás dijo Raúl García entrevistado por el periódico Venceremos que pertenece al partido de los trabajadores de Argentina durante años circuló la versión de que el movimiento al socialismo intentaba hacer una fuerza armada paralela como una manera de ahogar las protestas contra ese régimen versión ahora confirmada los dos hermanos García Linera organizaron a fines de la década de 1980 un grupo irregular el ejército guerrillero Tupac Qatari que realizó atentados terroristas como hacer explotar torres de electricidad o robar remesas fiscales en la entrevista Raúl García expresó que el movimiento al socialismo buscó vincular a las fuerzas armadas con los sectores populares desde tener la tarea de repartir los bonos como Juancito Pinto y dignidad en el área dispersa rural en enero de 2020 el expresidente Evo Morales ahora refugiado en Argentina hizo referencia a una situación similar a la mencionada por Raúl García cuando expresó que si volviera a Bolivia hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo en Venezuela el gobierno chavista ha creado grupos de choque armados para reprimir las protestas de la ciudadanía luego Morales tuvo que desdecirse y asegurar que sólo actuará políticamente dentro de la legalidad en la extensa entrevista Raúl García dijo que el jueves 7 de noviembre de 2019 tres días antes de renunciar a la presidencia Evo Morales se reunió con el comandante de las fuerzas armadas Williams Calimán el presidente Evo Morales se reunió con el general Williams Calimán para planificar el escenario si la situación policial se complicaba y este aseguró su incondicional lealtad al gobierno electo en las urnas por eso no podíamos creer cuando las fuerzas armadas pidieran la renuncia de Evo luego se supo de los 100 millones de dólares que los gringos pusieron para repartir entre generales además de las ofertas de asilo y protección expresó según página 7 la versión de los 100 millones de dólares recién conocida mediante esta entrevista es poco creíble en el sentido que cada general hubiera recibido 3 millones de dólares en un evento que hubiera sido imposible de ocultar el ministro de gobierno Arturo Murillo informó que efectivos de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico intervinieron una pista clandestina en el chapar de Cochabamba que estaba resguardado por un lugar teniente del expresidente Evo Morales efectivos de un opar intervinieron una pista clandestina utilizada para el tráfico de droga en inmediaciones de las comunidades tres arroyos y la soltera en el trópico de Cochabamba en el lugar se capturó a Edgar Montenegro Salvatierra amigo íntimo y lugar teniente de Evo Morales en el trópico de Cochabamba Edgar Montenegro Salvatierra era el cargado de cuidar la pista clandestina y esperar los cargamentos de droga para su transporte el gobierno poco a poco está desmantelando la red de narcoterroristas que dejó Evo Morales en el trópico de Cochabamba las declaraciones surgen después de que efectivos de la unidad móvil de patrullaje rural intervinieron una pista clandestina construida con alta tecnología entre las comunidades de Tres Arroyos y La Soltera cerca de Chimoré en el trópico de Cochabamba según el reporte del gobierno la pista es apta para el aterrizaje de aeronaves con capacidad de hasta 3 toneladas además Murillo difundió un video donde se informan los resultados del operativo asegurando que la pista era usada para el tráfico de drogas el lugar era cuidado por un lugar teniente quien además estaría a cargo de esperar cargamentos de droga para su transporte en el lugar se capturó a Edgar MS amigo íntimo y lugarteniente de Evo Morales en el trópico de Cochabamba señala la presentación del video difundido por el ministro Murillo dijo que hay varias personas detenidas y anunció que las pistas clandestinas encontradas serán destruidas ahora te presentamos panorama deportivo el consejo de la confederación sudamericana de fútbol fijó para el martes 15 de septiembre la reanudación de la copa libertadores y para el 27 de octubre el reinicio de la copa sudamericana tras la paralización declarada en marzo por la pandemia del COVID-19 la matriz del fútbol sudamericano aclaró en un comunicado que los dos torneos se observarán todas las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios del COVID-19 los organizadores y protagonistas de ambos certámenes se ceñirán estrictamente a un manual operativo para viajes y entrenamientos por esta cuestión del coronavirus tomamos la decisión de parar la copa comebol libertadores y la comebol sudamericana y también tomamos la decisión de cerrar las oficinas y de cuidar y precautelar de cada una de las vidas de la salud de la gente que trabaja acá pasó el tiempo fuimos a nuestras casas fuimos obedientes en recibir y aceptar lo que nuestras autoridades sanitarias nos recomendaban jugamos de local pero seguimos trabajando desde la casa ahora estamos de vuelta a la oficina con un solo compromiso hacer que lo antes posible podamos volver a poner la copa comebol libertadores de américa y la comebol sudamericana a jugarse de vuelta estamos trabajando fuertemente en conjunto con todos los países porque nuestra única obsesión es que la pelota siga rodando con el orden de prioridades primero la salud después la competición y quiero dejarles el mensaje que nosotros tenemos ese compromiso y se van a disputar ambos campeonatos y se va a terminar cuídense que lo más importante es que cuando volvamos estemos todos juntos el consejo determinó que los dos torneos mantengan su formato tradicional con la realización de todos los partidos previstos en el feature original aquellos clubes que por alguna razón relacionada a la evolución de la pandemia deban disputar sus encuentros de local fuera de su ciudad de origen o país podrán hacerlo previa comunicación en tiempo y forma atendiendo que el reglamento habilite esta opción subrayola Comebol de acuerdo al calendario de los libertadores para el 25 de noviembre están previstos los octavos de final de ida y para el 2 de diciembre los octavos de final de vuelta el 9 de diciembre es la fecha para los cuartos de final de ida y el 16 de diciembre para la vuelta la semifinal de ida será el 6 de enero y la vuelta el 13 de enero para la sudamericana se repite el calendario con octavos de final el 25 y 2 de diciembre cuartos el 9 y 16 de diciembre y semifinales el 6 y 13 de enero las fechas para la final única tanto para la libertadores como la sudamericana no fueron establecidas aún pero se jugarán en la segunda quincena del mes de enero de 2021 según la razón la final única de la libertadores se jugará en el estadio Maracaná del río de janeiro y la final única de la sudamericana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba Argentina en el vocero tributario continuamos con la información relacionada con el mundo deportivo como indican las previsiones la FIFA y la Comebol determinaron trasladar el inicio de las eliminatorias de septiembre a octubre Bolivia visitará Brasil en el Maracaná y ambos seleccionados cerrarán la clasificatoria en marzo de 2022 en tanto el consejo de la Comebol solicitó a la FIFA incluir una ventana internacional en enero de 2022 con el objetivo de que esos clasificatorios terminen en marzo de 2022 dicha solicitud será transmitida en la próxima reunión de la FIFA anunció el organismo la aparición de la pandemia en marzo provocó la suspensión de las eliminatorias así como las copas libertadores y sudamericana ya la semana pasada el consejo de la federación internacional de fútbol asociado aprobó cambios en el calendario internacional de partidos como consecuencia de la crisis sanitaria que incluirá ampliar ventanas en encuentros internacionales de este año y el próximo y trasladar de marzo a junio de 2022 las eliminatorias intercontinentales para el mundial de Qatar según página 7 ello implica mover las eliminatorias para Qatar 2022 de marzo de ese año a junio así como posponer la ventana de septiembre de 2020 para las federaciones de fútbol de Asia África América Central Norte Caribe y Oceanía por último la federación boliviana de automovilismo deportivo envió a la sociedad boliviana de medicina deportiva su protocolo de bioseguridad con el objetivo de lograr la autorización para la realización del campeonato boliviano de automovilismo deportivo y el gran premio nacional el presidente de la federación boliviana de automovilismo deportivo Orlando Cariaga detalló que los protocolos son las medidas que se aplicarán en ambas carreras que se quiere llevar adelante en este año no hemos realizado absolutamente ni una sola competencia la pandemia semana antes de la primera competencia que tenía que haber sido un euro lamentablemente y bueno estamos ahora prácticamente la federación en punto cero quiero comentarte que también nosotros hemos presentado nuestro protocolo de bioseguridad hemos presentado a la sociedad boliviana de la medicina al doctor Guillermo él es el encargado que está recibiendo todos los protocolos que está revisando y seguramente también en el concurso de los próximos días nos van a hacer saber si está perfecto o que hay que cambiar o que hay que modificar o aumentar alguna la 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 competencia entre las medidas que la federación boliviana de automovilismo deportivo señala en su protocolo están por ejemplo que todos los vehículos ingresarán a una cámara de desinfección al igual que los corredores quienes deberán usar en todo momento la balacla que es un pasamontañas que cubre todo el rostro a excepción de los ojos mientras que los encargados de la organización tendrán que utilizar barbijos en todo momento según los tiempos debido a que el alcohol es inflamable los pilotos no podrán llevarlo en el auto motivo por el que se desinfectará antes de ingresar al vehículo eso es todo en Deportes Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El vocero tributario Antes de despedirnos queremos recordarles que está en nuestras manos evitar el contagio y la propagación del coronavirus mantengamos la distancia física de al menos metro y medio con otras personas utilicemos constantemente el barbijo y lavémonos frecuentemente las manos con abundante agua y jabón Cuidándote Cuidándote Cuidas a tu familia es el mensaje que quiere hacerte llegar todo el equipo del vocero tributario a través de la señal digital de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales Verónica Tapia y quien les habla Yesid Miranda los esperamos nuevamente el día de mañana con más información tributaria y de actualidad Buenas tardes Permiso Hasta aquí presentamos El vocero tributario La información más importante y de actualidad Hasta la próxima El vocero tributario